Ahí va la cabra, mírala, compadre, mira Lili, cualquier paseo con una cabra es mera Qué coincidencia, sí, con otra vida de viejo A ver, una, dos, tres Acá también arriba Leo, Leo, ¿ya me tomaste una foto, Darío? Ahí voy, voy, voy Acá arriba, acá arriba, señores Hola, las dos cosas Listo